Recordando tu querer Y pensando lloraba Mira que yo tengo fe Que tu nunca me olvidabas Mira que yo tengo fe Que tu nunca me olvidabas Y ahora está la gente callao Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón Mala mujer Y ahora están las mujeres solteras Con la mano arriba Música Pensaba que me querías Y tu nunca fuiste buena La cosa que me decía, sabiendo que me engañaba La cosa que me decía, sabiendo que me engañaba Otra cosa, ¿y ahora qué? Mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón, matala, matala, matala No tiene corazón, mala mujer no tiene corazón, mala mujer Y otra de esas mujeres solteras con la mano arriba Y todas, 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 todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras y llegó la resistencia a la cena del callao Si me loco, hay que ganar más, díselo, hay que producir Mátala, 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 mátala Esa chiquita no tiene, no tiene, no tiene ni perdón Mátala, mátala, mátala Porque ella jugó conmigo y con quien me sabe Dios Mátala, mátala, mátala Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala No la pagarás para la mujer alguna Mira, mira, tú sabes, mami Hey, y llegó La resistencia está entera del callao Sábelote, sábelote, sábelote Sábelocito Hey, y otra la gente del callao Ching-cú 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 Sólo así Y ahora que son malas mujeres Pero no, 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 no Mala mujer, no tiene corazón, mala mujer, no tiene corazón Matala, 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 matala No tiene corazón, mala mujer Matala, 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 matala No tiene corazón, mala mujer Hey, hey Oh, no Homenaje a la sonora madrasera Dino lloripena Caramba, chocolate Oye, no desean un aplauso fuerte para todos ustedes Qué lindo, de verdad, quiero que se diviertan hoy y que gocen Saludando a la gente que el día de hoy está de cumpleaños con mucho cariño Para ti guapa, para los amigos, para ti también guapita